Primero salecita, después aunque está picoso, ya me picó Un poquito menos Y de ahí, el mancito Garnacheros, ¿cómo están? Bienvenidos a la Ruta de la Garnacha Yo soy Lalo Villar, el día de hoy muchachos Nos encontramos de nueva cuenta en mi natal Nezahualcóyotl Nos encontramos exactamente en la calle Cuauhtémoc Aquí en la colonia Maravillas en Ciudad Nezah Y vamos a probar algo que yo desde hace muchos, muchos años De hecho, cuando estaba en la secundaria Venía a probar estos tacos Porque un amigo vivía muy cerca de aquí Saludos al oso De hecho, ahí está la parroquia de las Maravillas Y seguramente mucha gente conoce estos tacos Y es que empiezan a vender muy temprano Dicen que desde las 7 de la mañana Y a las 11 de la mañana Ya no hay nada Así que preparen algo para comer Porque estoy seguro que van a babear en este video Venganse, acompáñenme Vean nomás, es justo ahí Al lado de la panificadora Y miren, el huesito es bastante pequeño Se llama Las Delicias de Maravillas El taco delicioso de estas Maravillas Es el taco de cabeza de res Tiene una cabeza enorme de res Ahí frente a ellos La van cortando los pedazos de toda la cabeza Dependiendo que es lo que la gente quiere Y en ese momento a servir por kilo A servir por tacos Normalmente lo que yo siempre pido en los tacos de cabeza Es piquitos o el cachete que le llaman También maciza surtida Esos son mis favoritos Pero pónganme ustedes en los comentarios Que es lo que más les gusta de los tacos de cabeza Bueno, sí, vamos a probarlo Porque ya hace hambre Ya hace hambre Vámonos Los tambores se están arrollando La banda está en candela ya Todo el mundo está bailando Ven, ven, mi gente, vamos a gozar Muévese con mi ritmo ¿Qué es lo que más te gusta de sus tacos, mi carnal? Ah, están muy buenos Están riquísimos La salsa tiene un toque especial Súper buena Lo que siempre has dicho La salsa le da el sabor a los tacos Están súper buenos Y están bien servidos Muy bien servidos Entonces, valen mucho la pena De hecho, vean Tienen una camioneta justo al lado del puesto Y es de donde sacan la cabeza Vamos a ver cómo están las cabezas Vájense Vean, ahí está la cabeza completa ¿Cuánto pesa más o menos una cabeza? Con unos 7, 8 kilos 7, 8 kilos Oye, esa cabeza es al horno, ¿verdad? Sí, al horno ¿Cuánto tiempo la dejan? 10, 12 horas, Lalo Es igual 10, 12 horas Estas son pencas de maguey Son pencas de maguey Y la tradición es al horno, Lalo Esta receta ya viene desde tiempo atrás Desde los abuelos 30, 35 años Y como les dije Hay que llegar bastante temprano Porque llega y llega Y llega gente Inclusive venden cabezas completas Entonces, unas que ustedes vieron allá En la camioneta Ya están vendidas Aquí se acaba esta Y se acabó Y todavía no son las 10 de la mañana Vean nomás El tamaño del taco Bastante bien servido Recuerden Hay que echarle sal A los tacos Eso es muy importante Sobre todo estos de cabeza Y vean nada más Como la salsa Tiene un parecido A unos tacos de canasta De esos buenos De San Vicente Chirosechitla de Tlaxcala Una cebolla bastante presente Con trozos muy grandes Color verde No te dan cilantro No te dan cebolla Así Salsita, limón Salecita Y amonos para adentro Tienen un ligero toque ahumado Tienen un ligero sabor A la penca de maguey La salsa está buenísima Pica Si es picante Pero con mucho sabor De verdad Si ustedes no comen tanto picante Échenle unas dudas Porque de verdad Explota el sabor en tu hoja Con esta salsa Vean el pedazo de carne Vean nomás Vean nomás Jugosa Suave Con mucho sabor Hambre Por eso son delicias De las maravillas Delicia Segundo taquito Vean Hijo Le cachete delicioso Esta es pura Sorteadita Masecita A gusto Te amo Ciudad Mesa Te amo Este que es mi jefe Ese es de lengua Lalo Lengua Echale Vean nomás Echale Gracias Me quedé con las ganas De llegar A ese sitio Que me logré encantar Seguí dando vueltas Por toda la avenida Desesperado Gastándome la vida Me di por vencido En cierto momento Ven aquí mi jefe Va papá Vamos Hay que estar Pide y pide Si no No lo escuchan A poco no mi jefe Si Ahí están aguas Si no quieren Refresco Agüita Agüita Natural Todo es agua natural Así es Todos los Nosotros las hacemos Así es Tenemos varios sabores Tenemos de agua Con crema Y sin crema Hoy tenemos Esa naranja Menta Piña guayaba Pepino limón Limón con chía Crema de melón Pero se van haciendo 100% Lesatlense Si Así es Está bien buena Vean Se acabó todo Antes de las 10 de la mañana ¿Cuánto se alcanzó mi jefe? Nomás uno Nomás uno Se acabó Mucha venta Oh pobrecito Déjame tocar una canción triste Para ti En el violín más pequeño del mundo ¿De dónde eres tú mi canal? De aquí de Los Ríos de la Paz hermano Ah chingón De aquí de Los Ríos de la Paz ¿Qué tal es un taco? Están increíbles Están increíbles Mira traje a toda mi familia Mi mamá viene hasta con el perrito Ahí en la bolsa Te lo juro hermano O sea Ahí estaba también comiendo taquitos Entonces Está increíble La verdad Yorta que te vi Dije no Mira es Es como ir al estadio Y ver al crack Ahí en la cancha Entonces quieres una foto Qué gusto encontrar Te gusta Hasta el perro Se vino a comer taco Sí Hasta el perro llegó Profechito Cuídense Buen día Vean ahí mi jefe Ya se llevó Una cabeza completa Hombre Y la gente aquí sufriendo Ahí ya se le echaron Para llevar ¿Cuánto vale una cabeza completa? 1900 1900 ¿Para cuántas personas? Bueno 25 o 30 personas alcanza Oye ¿Hace cuántos años empezó De esas delicias De las maravillas? Desde 1985 86 Más o menos Este negocio Lo empieza mi papá Oye ¿Por qué Solamente La salsa es muy particular? Bueno Ahí sí En la salsa Es este El gusto La mano La receta De cada quien Puede haber De algunas otras salsas Pero la de aquí Es receta especial ¿Esa también viene de tu papá? No Esa ya es de nosotros Por parte de nosotros Nos encontramos ubicados En Avenida Coctemo Y Valle de Bravo Ciudad Nezahualcoyo Estado de México Estamos a partir De las 7 y media De la mañana A las 11 11 y media O hasta agotar existencias Todos los días De lunes a domingo Un taco vale 30 30 pero bien servido Aquí los esperamos Aquí estamos En compañía de toda mi familia Para que vengan Con su familia Para degustar un taco Que ustedes digan Y opinen a su paladar Híjole Decir que son deliciosos La verdad es que Les va a quedar corto A estos tacos Y se nota Cuando un lugar Es especialista en tacos Porque le prestan Muchísima atención A cada detalle del taco Desde la tortilla La misma carne El sabor La suavidad La jugosidad Solamente una salsa Buenísima Bien atendido Rápido Y pues eso va a hacer Que les acabe Muy temprano Pero bueno Garnacheros Cuídense mucho Yo soy Lalo Villar Esto es la ruta de la garnacha Nosotros nos estamos Recorriendo esta hermosa ciudad Este país Que es que tenemos Una chingonería ¿A poco no? Cuídense mucho Prueben estas delicias México tenemos Muchísimas delicias Y una de ellas Es este lugar Nos vemos En el siguiente capítulo Recuerden por cierto Miren que yo ya me llené Pero pues siempre Le pido disculpas A mi nutriólogo Por esta vida gorda TiendaFoodie.mx Adquiere tu credencial Garnachera En TiendaFoodie.mx Donde vas a obtener Promociones Descuentos Regalitos Y muchas cosas más De más de 150 lugares Desde Tijuana Hasta Chetumal Una chulada La mejor opción Para garnachera En México Y Estados Unidos La credencial Garnachera TiendaFoodie.mx TiendaFoodie.mx